Esperemos que el próximo año le vaya mejor a Durango en cuestión de presupuesto. Hay siete diputados federales que son los encargados de exigir y proponer un mejor presupuesto para Durango. En lo que a una servidora concierne, apoyaré bastante y principalmente será en el sector salud y en el campo. Así lo dijo Margarita Valdés, senadora de Morena. Muy, muy irregulares las lluvias. Espero que el programa de bombardear las nubes de resultado. En lo personal yo ya tengo listo para el martes que tenemos nuestra primera sesión plenaria, un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para que se considere con recursos extraordinarios y especiales el tema de la sequía en el campo. Ya, el martes, así de simple. Debe de haber, debe de haber. Las crisis están previstas en cualquier espacio del país y debe de haber recursos y dinero. Ya no se maneja como antes el Fondem, pero sí se maneja a través de otra dependencia que viene siendo protección civil. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.